A todos nuestros televidentes nos es muy grato hacerles saber que este programa es sostenido a través de sus donaciones, a través de sus generosas ofrendas, por lo que estimamos en gran manera el apoyo que ustedes brinden para difundir el Evangelio a toda criatura. Muchas gracias por su generosidad. Gracias. Gracias.